Le cortamos la cancha y le tomamos la facultad Con la excusa de que no hay plata, el gobierno viene decidiendo ajustar a las universidades nacionales viene decidiendo ajustar salud, ciencia, cultura también entonces el ataque a la universidad se enmarca en ese contexto en un contexto donde suben todos los precios, donde los estudiantes no podemos llegar a fin de mes donde tenemos que pagar un montón de plata para poder venir a cursar por más de que Argentina tiene una educación que es pública, que se supone que debería ser gratuita y de calidad, es de calidad Así que esta actividad se suma a las que ya ha habido en arquitectura, en exacta, en Facultad de Filosofía y Letras ¿Nos preparamos para qué? Para movilizarnos masivamente el 23 de abril Las universidades nacionales van a demostrar que somos miles en las calles de todo el país defendiéndolas Los estudiantes, bolivianos de yusta, yusta